Nos encontramos con la licenciada Marcia Torres, ella es la jefe del Departamento de Lenguas Extranjeras y nos habla al respecto sobre este congreso de lenguas extranjeras que se está realizando profesora de lenguas extranjeras en el marco 2016 y nos cuenta de la cantidad de actividades que tienen programadas en el marco de este congreso este día se ha realizado una en la que se habla sobre la enseñanza del inglés A través del uso de la tecnología, la telecolaboración entre diferentes instituciones él habló por ejemplo de un proyecto que él tiene entre la Universidad de Illinois y la Universidad de Barcelona donde los estudiantes colaboran en el aprendizaje del idioma inglés Estamos hablando que lo particular de este congreso es que cada conferencia es en un idioma diferente haciéndole marco a lo que es esta carrera Sí, la mayoría son orientadas al inglés pero tenemos también francés una buena parte tenemos italiano una buena parte y varias también son en español esperamos que en los próximos congresos también tenemos otras lenguas como el alemán y el coreano Muy importante recalcar que estas actividades ayudan al incremento intelectual de los jóvenes universitarios Así es, en particular en la carrera de lenguas extranjeras que formamos profesores de lengua es muy importante que ellos tengan estos contactos con estas personas que vienen de otros países y también con profesionales de Honduras que ya tienen experiencia en el área Está listo entonces para invitar también a toda la población universitaria que asista porque no solo es para los estudiantes de lengua extranjera hay temas muy particulares que pueden ser de interés común Sí, yo creo que toda persona que ha dedicado tiempo al aprendizaje de una lengua estaría muy interesado en lo que aquí se hace solamente sentarse y escuchar ver el idioma que ha escogido como su segundo idioma es algo que me imagino que le gustaría a cualquier persona El día de mañana también tendrán una serie de actividades ¿Nos puede comentar entre ellas cuáles están? Es lo mismo, tenemos cada hora un ciclo de 10 conferencias los participantes pueden escoger la que más les conviene o más quieren saber y también hay eventos culturales para la delicia y el entretenimiento de los que participan y pues mucho contacto, mucha conversación sobre lo que se está viendo sobre la profesión, tratar de reunirse juntos para solucionar los problemas comunes que tenemos como profesores de lengua Hemos visto que últimamente lo que es esta escuela se está proyectando mucho en estas actividades Bueno, sí, hemos tratado de trabajar, hemos tenido varias, acabamos de terminar la semana de interculturalidad la paz y los derechos humanos al principio de la semana y sí, hemos tenido varias conferencias, sí, hemos estado un poco activos en eso Muchísimas gracias licenciada, hemos hablado con la licenciada Marcia Torres ella es la jefe del Departamento de Lenguas Extranjeras en el marco del desarrollo de este segundo Congreso Nacional para Profesores de Lenguas Extranjeras que se está desarrollando aquí en la Máxima Casa de Estudios Este ha sido un informe de Dania Kirconel para UTV